Nuestra vida Nuestra comunidad tiene 42.000 hectáreas, comunidad campesina Muchiqui Santa Catalina de Chungoyape, de las cuales 34.412 han sido declaradas áreas protegidas desde el año 99. Pero en los años 2006 y 2007 se comienzan los conflictos. ¿Por qué? Porque fue una junta directiva que había planeado negociar todas las áreas posibles de revertir a la agricultura. Pero posteriormente esto se ha agudizado más cuando nuevamente otra junta directiva, de igual manera, ellos inclusive pusieron como punto de agenda en la asamblea que convocan, reducir el área de conservación de 34.000 hectáreas a 4.000. Según ellos, no había necesidad de conservar más bosques y que 4.000 eran suficientes. El objetivo era que ya tenían planeado negociar todas las áreas planas que son posibles de agricultura y los cerros, que aquí dentro del territorio comunal tenemos más de 30 denuncios mineros. Salimos al frente muchos comuneros que ya nos habíamos empoderado en el tema de conservación, que entendemos que solamente conservando nuestros bosques, nuestra naturaleza, podremos conservar las fuentes de agua. Y si el agua es vida, pues tenemos que conservar el bosque para tener agua y tener vida. Nosotros anteriormente éramos prácticamente depredadores, cazadores, taladores, ¿no? Y a raíz de la que se viene y se crea la reserva, nosotros mismos comuneros que éramos depredadores, prácticamente nos volvimos conservacionistas y ahora defensores ambientales, que inclusive hasta estamos exponiendo nuestra vida, defendiendo los bosques, ¿no? Con amenazas, algunos de muertes hacia nuestras personas, pero eso no ha sido motivo para nosotros dejar de trabajar, digamos, en defender la naturaleza, nuestra reserva. Para nosotros tiene mucho valor que hasta exponemos nuestra vida, como lo ha expuesto Napoleón, que lamentablemente lo asesinaron. Y para nosotros fue un gran dolor porque fue un gran amigo, nuestro compañero de lucha. Y hasta la fecha nosotros también tenemos un poco de tener cuidado porque tenemos constantes amenazas prácticamente por estos traficantes de tierra, ¿no? Los que aparecen como campesinos, como dirigentes, solamente son los operadores. Pero aquí lo que vemos es que las grandes mafias que están representadas por los grandes empresarios, los agroexportadores, son los que organizan y mueven todo un aparato bien armado porque quisieron traficar con las tierras. Porque yo era uno de los que salía al frente y me denunciaron. Y me denuncian a la fiscalía por tala indiscriminada de 50 hectáreas. Y cuando el fiscal viene a hacer la inspección, buscaba dónde encontrar un tocón. Nosotros le llamamos tronco, ellos le dicen tocón, o sea, la evidencia donde hemos cortado un árbol. Y no encontró ninguno. Me sentí amenazado, ¿en qué sentido? Porque estos señores querían involucrarme en actos que no eran verdad. Que ellos vinieron con policías, ¿no? Con camarógrafos, periodistas de Chongoyape. Entonces me intervinieron. Y también porque estas personas querían llevarme a la fuerza, ¿no? Querían involucrarme en delitos que no son verdad, ¿no? Me afectó en gran manera porque divulgaron unas imágenes que no eran ciertas, que yo había entalado, ¿no? Nos empezaron a borrar de la lista, a hacernos que ya no somos comuneros. Empezamos a caminar que nos querían quitar terrenos. Que ya no nos querían quitar nuestro solar. Que ya no querían que tengamos nada. Porque no nos hacíamos a su lado de ellos. Empezaron a jalonearme, a botarme de la reunión. No me daban la palabra. Y encima vienen ya los directivos a manearme. Amarrarme las manos con la huincha para apedrearme. Me insultaron lo que quisieron. Y yo lo que tenía que mover las manos nomás para zafarme de la huincha. Zafé de la huincha y empezaron a la gente a venir porque ya escucharon mis gritos. Salían de abajo, del fondo. Y ya cuando vieron la gente, se mandaron. La comunidad últimamente ha caecido de una enfermedad llamada invasión de tierras con fines, algunos agrícolas y algunos con fines económicos para traficarlo. Entre ellos podríamos decir, por ejemplo, el Reservorio de la Montería, que son grandes consorcios internacionales que están interesados en hacer el Reservorio de la Montería. Y ese Reservorio no abastecería a las tierras de acá, de la comunidad campesina Muchísa Santa Catalina, sino abastecería unas tierras nuevas que se van a habilitar en la parte baja, donde van a ser los dueños, gente de capital, que no son los comuneros. Al hacerse ese Reservorio, el Bosque de Chaparré se perdería porque Chaparré está comprendido también el territorio que va a ser el Reservorio. Y ellos hacen el Reservorio sin pedirle permiso a nadie, a espaldas de los comuneros, a espaldas de los ecologistas, porque nuestra comunidad está reconocida por el mundo. Las esperanzas que hagan algunas autoridades que también se sumen a la lucha por lo que es defender la vida, defender nuestra Reserva Ecológica Chaparré, que anteriormente nuestro mismo distrito de Chongoyape no era un lugar turístico, y gracias a lo que es la Reserva Ecológica Chaparré, no solamente ha generado trabajo directo en los comuneros, sino en todo el distrito de Chongoyape. Conservar los bosques nos permite promover actividades económicas sostenibles, que en este caso es el turismo, es la artesanía, es la gastronomía. Hay un montón de derivados que se pueden, uno, lograr mejorar su calidad de vida sin destruir. La naturaleza es el sustento de nuestra vida, de todos nosotros, de los animales y de las plantas. Si nosotros no apoyamos a la naturaleza, nosotros mismos estamos colaborando a la destrucción de nuestro mundo que tenemos. Como estas plantas vamos a defender Chaparré y seremos siempre unidos, así como estas plantitas que lo vemos acá, fuertes como estos gigantes. Llegué esa tarde y fue una felicidad ver esos árboles, ver ese cerro, ver esos caminos, ver la felicidad, que cómo nos espera ese sol para llegar. Y eso me encanta y lo defiendo, soy la mujer que más quiero, ese Chaparré. Yo aquí camino con mis nietos, tengo mis bisnietos, y yo creo que el mensaje ya está inculcado en ellos. Predicamos con lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!